Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Ahí está el espantito Ahí está ¡Voy! ¡Se llora jugada! ¡Se llora de Brasil! ¡Ahí está Chacoleón! ¡Ahí está Chacoleón! ¡Ahí está Chacoleón! ¡Ahí está Chacoleón! ¡Muchachos! ¡Atención cabas y caballeros! ¡Le va a soltar la ley en la suya! ¡Ahí está un torreino! ¡Ahí está muchachos! Lo checa, lo que hace, lo mire Ahí está el burro de Jalisco, vámonos Ahí está Unicarnio Se va a morir la jugada, le va a poner la espiga metálica Ahí está el burro de Jalisco Abre el cielo en la jaula metálica Y le intercone las cuatro paredes Ahí está Unicarnio Ahí está el burro de Jalisco El burro de Jalisco Ahí lo lleva, balacizado, amastiguado Ahí está el muchacho, lo lleva de la gracia, de la fotografía Esa burra, es el burro de Jalisco Espectaculares llegan y llegan El aplauso, el aplauso Ahí está el muchacho, la burro de Jalisco Se vea, su burro de Jalisco Ahí está el burro de Jalisco Se fue el muchacho Se fue el muchacho Venga, el abrazo ¡Muchilunu, hermano! ¡Muchiluno, hermano! ¡Muchiluno, hermano! ¡Muchiluno, hermano! ¡Muchiluno, hermano! ¡Muchiluno, hermano! ¡Muchiluno, hermano! Ahí está el campeonato ¡Muchiluno, espectacular! ¡Ya se fue el muchacho! ¡Venga, el abrazo! Saludos, vamos a salir con la gente de San Rafael, de parte de mi compa Tabarrete, en la voz primera. Saludos, vamos a salir con la ciudad. Saludos, vamos a salir con la gente de San Rafael, de parte de mi papá. Saludos, vamos a salir con la ciudad de San Rafael, de parte de mi papá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién se ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 Quiero olvidarme de hacerle fracas, de hacerle fracas Gelo, ayúdame, dentro de la mitad de tu esor, toda mi fe Gelo, ayúdame, intenteme el amor, que unere más Gelo, ayúdame, dentro de la mitad de tu esor, toda mi fe Gelo, ayúdame, intenteme el amor, que unere más Sobre mi palco, rojo rico, curando un balazo y una lucha Cuantas horas me paso, y nada más, que recordándose cuando el mar Somos amigos de ese niño, y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo, voy a salir, y de ese mundo me quiero seguir Quiero olvidarme de aquel fracas, de aquel fracas Gelo, ayúdame, dentro de la mitad de tu esor, toda mi fe Gelo, ayúdame, intenteme el amor, que unere más Gelo, ayúdame, dentro de la mitad de tu esor, toda mi fe Gelo, ayúdame, dentro de tu esor, toda mi fe Gelo, ayúdame, intenteme el amor, que unere más La, 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 ¿quién está después dos durante? La, 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 y siénteme la mano de un hermano. Si no es feliz en su matrimonio, aunque soy maravilloso del mundo, Dice que lo creo un poco de mal, pero ella no sé que cada madre creo que fue entiendo Desde tu llave, desde el sábado, que siempre canta en un extraño Pareza llena de esfuerzo y tenerte vuelvo a leer Y te sirve a mi beso, dime ni la que le ganas Sienten hasta las flores de tu primavera Como por la residencia, como siempre es su tercera Y él acaba con la vida de tu herida A veces sueña, a veces se imagina, con todas fracas que la callata no se dejó Ok, compadre, ¿qué vamos con eso? Ok, subiendo. Ok, subiendo. Gracias. 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 Gracias.